no te pierdas este sábado a las 2 de la tarde Golden Hits de Claroscuro Digital lo mejor de los clásicos de todos los tiempos del rock y del pop en www.radioclaroscuro.com.ca escúchanos y síguenos así nos encuentras en redes sociales facebook arroba radio punto claroscuro arroba claroscuro digil instagram claroscuro digital youtube emisora claroscuro digital radio claroscuro digital inmensamente selecta inmensamente selecta